Plug-in, caminar recogiendo basura. Cuando caminas en medio de la naturaleza, ¿cuántas veces has encontrado residuos o basura? ¿Pasas de largo o te los llevas? ¿Has escuchado hablar del plug-in? Esta actividad combina el ejercicio al aire libre con la recolección de los residuos que encuentras. Al hacer educación ambiental al aire libre, también podemos aplicar esta idea. Y así, además de disfrutar de la naturaleza, podemos devolverle la mano. Es frecuente que cuando visitamos áreas silvestres, encontremos en nuestro camino residuos dejados por otros visitantes. Estos, además de arruinar el paisaje y quitarle valor a nuestra visita, pueden generar daños a los ecosistemas donde fueron dejados. Las colillas de cigarro contaminan los suelos. Los restos de vidrios pueden generar incendios forestales. Los plásticos pueden convertirse en peligrosas trampas para insectos y otros animales. Algunos los confunden con alimento. Los restos de comida pueden variar los hábitos de caza y la alimentación de la fauna. Cuando visites un área natural, planifica tu salida para generar el menor impacto posible. Organiza tu alimentación para reducir al máximo la generación de residuos. Reenvasando y utilizando envases reciclables y reutilizables que puedas devolver a tu casa. Preocúpate de guardar en tu mochila los residuos pequeños, como tapas y restos de envases plásticos, para que no los pierdas en el camino. Trae de regreso tus residuos y dispónlos en puntos de reciclaje y o compostaje, o en contenedores de algún lugar que cuente con un sistema permanente de gestión de residuos, idealmente ubicados en los centros urbanos. Para practicar el plugin. Preocúpate de llevar bolsas de basura extra para traer la basura que encuentres, y así, además de disfrutar de la naturaleza, contribuirás con la conservación de las áreas silvestres. La conservación y protección de las áreas silvestres está en nuestras manos.